Lleguenme hasta donde estén, yo su amor llevo conmigo Su recuerdo me acompaña en mi camino, tanta risa en mil aplazos, tanta historia que contar No hay con nada que me dejo de olvidar, no hay con otro destino, un montón de sueños La tristeza de dejar que alguien se vaya Y aunque es dura la partida, los veré en otro lugar A mí le juro que el tiempo no nos vuelve a separar Gracias por amarme de esa forma hasta el final Gracias por haber sido su amigo Gracias por tenerme siempre presente aunque no esté Gracias por haber sido tan fuerte Gracias porque sé que mi sonrisa vivirá En su amor, en su memoria, en cada historia Gracias por ser parte de este cuento Hasta el final En mi parte me despido Hasta volvernos a encontrar Gracias amigo Por compartir tantos bellos momentos a nuestro lado Solamente Dios sabe por qué hacer las cosas Pero desde donde estás Cuida y guía cada uno de nuestros pasos Y no estés triste Porque tu sonrisa Por siempre vivirá en nuestros corazones Y es que atraca tu tierra La vida que están sintiendo Con el tiempo sanará Sorpresa de mi adiós Duro momento Fuiste tú mi compañera Mis hijos, mi realidad Mi motor, mi vida entera Mi razón mejor de amar Gracias por amarme De esta forma hasta el final Gracias por haber sido su amigo Gracias por tenerme siempre presente aunque no esté Gracias por haber sido tan fuerte Gracias por ser que mi sonrisa vivirá En su amor, en su memoria, en cada historia Gracias por ser parte de este cuento Hasta el final De mi parte me despido Hasta volvernos a encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.